Lo que es luego nosotros en la ganadería, gracias a Dios, no nos ha tenido problemas grandes. Nosotros hoy estamos normal, se está vendiendo la leche al mismo precio, no nos ha tenido problemas. Solamente un día quisieron dejarnos la leche, pero nuevamente volvieron al... Tal vez sabía usted por ese problema que hubo en San Fernando, que quisieron todos los queseros paralizar las fábricas. Entonces después pusieron de acuerdo, ellos mismos conversaron y están llevando en normalidad. Sé que mejores a ellos está yendo muy bien porque están vendiendo bien caro el queso abajo. Nosotros no nos han mejorado el precio ni nada, seguimos iguales, pero están llevando todos los días. Sí, como es toda la vida, ya los industriales, ya los negociantes, ellos son mejores de lo que se sabe que están siendo beneficiados del precio porque están vendiendo a muy buen precio la leche. Pero nosotros hoy por lo menos no nos han rebajado el precio y están llevando todos los días, gracias a Dios. Todo está normal, sí, igual las personas grandes y las personas que tienen bastante producción y de poca producción están al mismo precio. No ha habido problema por el momento. Bueno, yo de mi parte saqué los salvoconductos, estoy andando normalmente todos los días. Las personas de por acá, como acá no hay un control muy grande, gracias a Dios, pues toda la... Acá son las labores solamente en el campo, entonces en San Gerardo están haciendo un chequeo carro que entra, le van igual funegando y todo eso. Pero está normal acá, están dejándonos trabajar, gracias a Dios, sino no nos han tenido problemas grandes por acá los ganaderos. Medicamentos del ganado no nos han sufrido tampoco porque aquí hay dos almacenes agropecuarios en San Gerardo. No, ellos tienen sobrealimenta, tienen todo, tampoco no estamos sufriendo hasta el momento en ningún sentido de medicamentos para el ganado ni nada. No, lo que sigue caro son los insumos, los medicamentos, el sobrealimento sigue caro. Como no hay quien controle ni nada, pues eso es lo único que nos afecta porque nosotros no tenemos ningún descuento de nada en los medicamentos. Entonces el ganado es súper caro, el sobrealimento es súper caro. Hoy en este tiempo no han subido pero tampoco rebajan el precio. Entonces ese es un poco que nos afecta a nosotros, el costo de leche nos cuesta muy caro. El litro de leche nos está costando demasiado caro y no tenemos ganancias como era más antes, ¿no? Trabajamos al par. ¿A cómo está el litro de leche? Aquí se mantiene más o menos a 42, a 45, a 47 centavos. Depende la cantidad de leche y la calidad de leche también. Sí, bueno, aquí no hay mucha leche en funda, por lo cual aquí zona ganadera y toda la gente tenemos lechita. El queso es lo que está vendiendo aquí a dos dólares la libra, más o menos al consumidor final. Las fábricas creo que están dando a dólares 60, a dólares 70. Y ya los tienderitos venden a dos dólares. Bueno, yo le veo casi normal, ¿no? Casi está normal porque los dueños de las fábricas también tienen derecho de ganar, ¿no? Entonces si a unos pagan, póngase usted, el galón más o menos está saliendo a unos... Sería a unos 40, vender el queso a unos 60, hay unos 20 centavitos de ganancia en galón de leche. Entonces es algo normal porque todo cuesta ahora, ¿no? www.achiras.net.es El portal de Girón El portal de Girón